Hola, soy Dina, soy ingeniera de relaciones con desarrolladores en Google Cloud. Hoy hablaremos de la medición de DevOps, qué significa la velocidad en proyectos de código abierto. En particular, hablaremos de las métricas de Dora y su aplicación al código abierto. Hoy me acompaña Sofía. Hola, soy Sofía Vargas. Soy administradora de programas en la oficina de programas de código abierto de Google. También participo activamente en la comunidad Kaos. En ambos espacios trabajo con líderes de proyecto dentro y fuera de Google en el análisis de la implementación de métricas de proyectos relacionadas con el estado y la sustentabilidad. Genial. Para empezar, veamos algunas definiciones para estar seguros de entendernos. Primero, ¿qué es DevOps? Hay muchas definiciones de DevOps. La que nosotros usamos es un movimiento organizativo y cultural cuyo objetivo es aumentar la velocidad de entrega de software, mejorar la confiabilidad de los servicios y crear una propiedad compartida entre las partes interesadas en el software. Es decir, DevOps es una forma de usar la comunicación y automatización para aumentar la velocidad y la confiabilidad y así hacer felices a los usuarios. Eso nos lleva a DORA. DORA significa Equipo de Investigación y Evaluación de DevOps. En más de 7 años de investigación, han identificado cuatro métricas clave para predecir el éxito organizacional. Quiero señalar que estas son métricas predictivas. Es algo más sólido que una correlación. Básicamente, estas métricas se dividen en velocidad y estabilidad. En la velocidad están la frecuencia de las implementaciones y el plazo de entrega de los cambios. La estabilidad está en la tasa de errores de cambios y el tiempo de restablecimiento del servicio. Es común pensar que hay que elegir solo una de estas métricas. Sin embargo, las investigaciones revelan que las organizaciones que están muy bien en términos de velocidad también están muy bien en la estabilidad, porque las capacidades y los sistemas que se establecen para mejorar la velocidad también contribuyen a la estabilidad y viceversa. Con eso en mente, exploremos estas métricas. La primera es la frecuencia de implementación. ¿Qué tan a menudo un equipo lanza a producción con éxito? Por ejemplo, una vez al día, a la semana, al mes o al año. Un error común que veo cuando se considera esta métrica y se la comienza a calcular es confundirla con el volumen de implementaciones. Es común considerar el promedio de implementaciones diarias. Pero eso es engañoso. Por ejemplo, durante un mes, puede haber un día en el que hacemos una implementación. Supongamos que tiene problemas, entonces hacemos 30 implementaciones más, para tratar de arreglar todos los errores de la primera. En ese caso, tendríamos 30 implementaciones en ese mes. Si sacamos el promedio, parece fantástico. Tenemos un promedio de una implementación diaria. Implementamos todos los días. No, es solo una implementación mensual. Lo importante es la frecuencia con la que se implementa, no cuántas veces se implementa. Pasemos al plazo de entrega de los cambios. La mediana de tiempo transcurrido hasta que una confirmación se implementa en producción. Lo que se analiza aquí es, volviendo un poco atrás, qué tan rápido podemos desarrollar una función y hacer que llegue a los clientes. Se cuenta desde la primera, que es la primera señal que tenemos y que siempre está disponible. Y se termina cuando se implementa en producción y está disponible para los clientes. Lo siguiente es la tasa de errores, que es la cantidad de errores por cantidad de implementaciones. Es decir, una tasa tiene un denominador y un numerador. El denominador es la cantidad de implementaciones en producción y el numerador es la cantidad de errores en producción. Por ejemplo, si tenemos cuatro implementaciones diarias y una de ellas causa un error, tenemos una tasa de errores de cambio del 25%. Los errores pueden ser de distinta índole. Puede ser literalmente un error 500, pero también puede ser una ralentización del servicio con tiempos de respuesta muy lentos. Básicamente, la definición de error depende del equipo y de la organización. La clave es que esté escrita y se mantenga coherente en el tiempo. Lo siguiente, el tiempo de restablecimiento del servicio, cuando hay un error, ¿cuál es la mediana de tiempo entre la implementación que causó el error y el restablecimiento? Hay que mirar la implementación de la falla, no su detección. Porque ese dato no siempre está disponible, pero si lo está, nos dice algo sobre el sistema. Supongamos que hubo una falla que afectó a los usuarios durante un mes, pero la descubrimos ayer y la reparamos muy rápido. Si vemos el tiempo transcurrido entre la detección y la corrección, pensaríamos que hicimos un gran trabajo y que los usuarios estaban contentos. Para todas estas métricas, debemos considerar cómo es la experiencia de usuario con las entregas de software. Por eso, es mejor considerar el momento de la implementación para iniciar el reloj porque los usuarios experimentaron ese problema durante un mes. Tenemos que ponernos a pensar cómo mejorar el sistema para tener mejor información y poder actuar más rápido. Como dije, estas son las cuatro métricas clave. El motivo por el que son útiles es que nos ayudan a comparar con estas métricas a nivel del sector. Nos ayudan a comprender dónde están los cuellos de botella y en qué enfocarnos para hacer las mejoras más necesarias. Esas son las cuatro métricas clave. Ahora veamos qué significa esto para el software de código abierto. Es un poco diferente que en los ejemplos de grandes empresas de los que hablábamos. Sofía, gracias por ese resumen, Dina. Comenzaré por abordar tu último punto. ¿Cuál es la diferencia? Volvamos a tu definición inicial de DevOps para comprender cómo interpretarla en el caso de los proyectos y las comunidades de código abierto. La primera suposición que debemos analizar es que DORA y su enfoque de investigación ha girado en torno a los equipos de desarrollo de software. Se entiende que estos equipos trabajan para empresas. Si bien estos equipos pueden tener una membresía dinámica con personas que ingresan y cambian de funciones y equipos que evolucionan, se mantienen una idea de propiedad y propósito en común, puesto que todos trabajan para la misma empresa. En un proyecto de código abierto no existe eso. Estas poblaciones son muy dinámicas. Además de ese dinamismo, las expectativas y los incentivos son muy variables. Hay voluntarios, hay personas, hay personal contratado y hay otras personas que aportan una cantidad incierta de tiempo y compromiso al proyecto que pueden estar un día y otro no. Por eso la idea de lo que es la organización es muy flexible y puede interpretarse de distintas formas según el proyecto. Pero en ese contexto y con las otras metas de DevOps, claramente hay puntos compartidos en los objetivos. Por ejemplo, mejorar y entregar código confiable y estable. O crear la sensación de una cultura y una propiedad en común. Diría que esto último es aún más importante para los líderes porque no existe el incentivo empresarial que coordine a los participantes. Hay que fomentar la colaboración y la cultura con su comunidad extendida para estar seguros de que todos se sienten comprometidos y estén dispuestos a asumir la propiedad compartida del proyecto. Yo diría que una diferencia clave de este enfoque en DevOps en el espacio de código abierto tiene que ver con la velocidad de entrega del software. No digo que los proyectos no tengan este objetivo, pero un objetivo más común en los proyectos de código abierto es la idea de productividad sustentable. Esto implica pensar en cómo reducir las probabilidades de que los colaboradores o mantenedores se sientan abrumados y en riesgo. Si abandonan el proyecto, este corre riesgo. Me parece importante pensar cómo interpretar las cuatro métricas clave para los proyectos de código abierto. Comencemos con la frecuencia de las implementaciones. Según el proyecto, puede haber, o no, una cadencia o programa de lanzamientos establecido. Elija la métrica que sea más confiable y fácil de medir para usted. Lo importante es ser consistentes en la medición para la comparación interna y la mejora en la relación de la puntuación, ya sea evaluando la frecuencia de lanzamientos, confirmaciones o funciones en el proyecto. Volviendo al alto dinamismo de la población, otro factor importante para supervisar en estos proyectos no es solo la actividad, sino también cómo está distribuida entre colaboradores y mantenedores. Esto es una excelente opción para supervisar qué parte de la comunidad hace más trabajo y cómo se distribuye ese trabajo. Para saber si la distribución actual es un modelo sustentable o si necesita fomentar más el crecimiento de los colaboradores nuevos. En cuanto al plazo de entrega para los cambios, de manera similar se puede evaluar la mediana de cambio para que se revise y fusione ese cambio. Desde la perspectiva de las métricas de código abierto, una excelente métrica es analizar la experiencia de los colaboradores. He trabajado en varios proyectos en los que se supervisa esta métrica activamente para tener una idea de cómo es la experiencia del colaborador promedio. Si envío una solicitud de extracción que cada, si todos mis solicitudes de extracción se rechazan, mi experiencia no es muy buena y no hay un gran incentivo para que siga participando en el proyecto. Es muy recomendable mirar esta medida mediana de tiempo, de revisión o fusión de una solicitud de extracción. Además, hay que ver cómo varía ese tiempo entre los colaboradores establecidos que son conocidos en la población y los colaboradores nuevos que no tienen las mismas conexiones y no pueden consultar a personas que conozcan. Están bastante aislados. Esta es una buena forma de supervisar la experiencia de los colaboradores realmente nuevos. Esta métrica también puede revelar problemas en el proceso de toma de decisiones dentro de la administración o estructura del proyecto. Supongamos que empieza con un proyecto muy pequeño. Una o dos personas toman las decisiones técnicas en el proyecto. A medida que la comunidad crece y aumenta en escala, hacer que ese pequeño grupo revise todos los cambios puede generar cuellos de botella y ralentizar la experiencia de los colaboradores nuevos. Para que sus solicitudes de extracción se revisen y envíen al proyecto, esta métrica también puede revelar que es necesario pensar en el proceso de toma de decisiones y el modelo de administración actual. ¿El proyecto creció hasta un punto tal que es necesario pensar en cómo distribuir la autoridad y la toma de decisiones en otras áreas del proyecto? Pasemos a la tasa de errores de cambio. Estamos hablando de código abierto, no de un servicio. La idea de estabilidad del servicio no tiene una equivalencia uno a uno con los proyectos de código abierto. Pero miremos estas métricas para ver qué podemos usar a fin de medir la estabilidad general del código en el proyecto y la comunidad. Un posible análogo de la tasa de errores de cambio es la tasa de errores de prueba. Hay proyectos con una infraestructura de prueba sólida. Podrían generarse informes sobre esto. Otros proyectos no tienen eso. Pueden que se ejecuten en un pequeño grupo de laptops. Y esto puede no ser igual a otro. Otra indicación de la tasa de errores de cambio pueden ser los problemas detectados después de un lanzamiento importante. Si miramos cuántos errores se detectan y de qué tipo son, podemos darnos una idea del control de calidad y de la calidad de los lanzamientos para el tiempo de restablecimiento del servicio. Podemos mirar la mediana de tiempo para corregir un error o problema. Pero una métrica mejor para un proyecto puede ser la mediana de tiempo que se requiere para comunicar que hubo una interrupción en el proyecto. Estuve en varios proyectos que no tenían ningún proceso para esto. Si ese es su caso, una métrica más básica es si existe o no algún proceso para comunicar a los usuarios o colaboradores que hay un problema, una disrupción del servicio o una vulnerabilidad que se detectó en el proyecto. El último punto que quiero tocar está un poco apartado del enfoque en Dora. Se relaciona con la primera suposición que mencionamos de cómo se define la organización. Con esto, quiero mencionar que en el código abierto, medir el estado de un proyecto y su productividad en relación con la base de código es tan importante como supervisar el estado y la sustentabilidad de la comunidad y la población que mantiene el proyecto. Me parece fundamental examinar métricas que permitan medir continuamente el estado de la comunidad del proyecto. Por ejemplo, ver cómo crece la cantidad de colaboradores con el tiempo, cuál es la tasa de retención de miembros existentes, cuánto se demora en incorporar nuevos miembros o en lograr que un colaborador sea productivo. Ver el tiempo hasta esa conversión o las tasas de conversión de la comunidad de usuarios a la población de colaboradores. Todas estas métricas también pueden indicarnos la calidad y completud de la documentación. ¿Un colaborador nuevo puede revisar la documentación y saber cómo contribuir y ser productivo sin demasiado trabajo? Lo último que quiero mencionar son los recursos. Mencioné que trabajo en la comunidad CAOS. Es un proyecto enfocado en las métricas de código abierto. Tratamos de crear un lenguaje estándar y proponer una serie de métricas que cualquiera pueda usar para supervisar el estado y la sustentabilidad de un proyecto. Si está comenzando un programa y busca una fuente de ideas nuevas o información sobre cómo otros han implementado en proyectos de código abierto, esto es un buen punto de partida. Gracias, Sofía. Ahora que ya analizamos las métricas, cómo saber si sirven y cómo es bueno utilizarlas, tenemos que pensar en cómo medirlas. En las investigaciones de Dora se usan encuestas. Esto es genial si uno cuenta con siete años, miles de equipos y muchísimos datos. Pero si se trata de una persona sola, hay que pensar en posibles sesgos. Por ejemplo, estamos expuestos al sesgo de inmediatez. Si acabamos de tener una falla muy grande que salió en una publicación del sector y está en boca de todo el mundo, puede que tengamos una idea exagerada en nuestra tasa de errores de cambio, que no se refleja en los datos del sistema. Siempre que sea posible, debemos usar los datos del sistema. Por suerte, tenemos todos los datos para calcular estas métricas. Desafortunadamente, la información está desperdigada por todas partes. Por eso, creamos el proyecto Four Keys. El proyecto Four Keys está pensado para automatizar la recopilación, la manipulación y el cálculo de los cuatro métricas clave. El desafío que teníamos en el diseño de este proyecto fue que los desarrolladores usan diferentes tipos de herramientas y entornos para trabajar. ¿Cómo capturar los datos de todas esas herramientas diferentes? ¿Cómo incluimos herramientas de las que no sabemos nada? Nuestra solución fue crear una canalización generalizada que recibe eventos de webhooks y los transfiere a una base de datos. El instalador predeterminado está diseñado para funcionar con BigQuery, pero se puede sustituir por cualquier base de datos SQL. La asignación de datos es la clave de este proyecto. La tabla de eventos sin procesar es básicamente un registro de DevOps. Cuando los datos ingresan por el webhook y van al sistema de ETL, todo va a la tabla de eventos sin procesar. Por eso, debería contener todos los eventos, la implementación y la gestión de incidentes. Pero, por si acaso, todo se transmite a la tabla. Nunca se sabe cuándo se necesitará la información. A partir de la tabla de eventos sin procesar, creamos tres tablas dimensiones diferentes de cambios, de implementaciones y de incentivos. Con estas tres entidades podemos calcular las cuatro métricas. Hacemos esto en SQL, porque es muy fácil actualizar las secuencias de comandos para incluir o excluir distintos eventos. En, por ejemplo, la lista de incidentes, supongamos que determinados eventos se clasifican como incidentes debido a una etiqueta o como un tipo de error en los registros. Eso debe incluirse en los incidentes. Pero si se cambia el sistema, puede que sea necesario actualizar eso de manera cotidiana. Esto es muy fácil si solo hay que cambiar la instrucción WHERE en SQL. Sería muy difícil de hacer si hubiera que volver a una fecha anterior. Y extraer un evento que no se extrajo originalmente. Que puede o no estar disponible en estas distintas herramientas. Por eso, hacemos todo posteriormente. Así se puede calcular y cambiar las definiciones. Y hacer una comparación de igual a igual de forma consistente. Eso nos lleva al panel de Four Keys. Este es el panel en el proyecto. Pronto lanzaremos otra plantilla en modo oscuro. Eso será muy entretenido. En las esquinas tenemos unos registros de actualización diaria que muestran el rendimiento del día actual o anterior. La ventaja de esto es que es como un sistema de advertencia sobre la tendencia actual del proyecto. Así, si estamos haciendo algún experimento, supongamos que hubo muchas fallas en los lanzamientos y ahora hacemos pruebas de extremo a extremo. Sería previsible que la tasa de errores de cambio vaya bajando. Es una excelente manera de tener información anticipada sobre lo que va bien o mal encaminado. En la parte del medio, tenemos todas las métricas agrupadas de los últimos tres meses. Estas son métricas de nivel macro. Es importante dar un paso atrás y pensar qué significa esto para su organización con el tiempo. Por eso tenemos estos datos agrupados. Están agrupados según la investigación de Dora. Esto es del informe State of DevOps. Pronto saldrá una nueva versión. Así que puede que estas agrupaciones cambien. Cuando lo hagan, actualizaremos el proyecto Four Keys. De todos modos, sugiero tomar esta información. No todos tenemos los mismos recursos que algunos de los proyectos más destacados, pero es útil para comprender dónde se necesita invertir esfuerzo para mejorar DevOps. De modo que los colaboradores del proyecto tengan un proceso de integración libre de inconvenientes y los usuarios no tengan muchos problemas. Lo invito a involucrarse y comenzar. Puede probar el proyecto Four Keys. Instálelo. Está en GitHub. Es muy fácil. Usa Terraform. Funciona por arte de magia. También tenemos una entrada de blog para quienes quieran leer más al respecto. Por último, si quieren hacer preguntas o simplemente conversar, únanse a nuestro Slack. Para terminar, quiero agradecerle a usted y a Sofía. Gracias, Dina. Y gracias a los oyentes. Gracias. 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 Gracias.